En la capital del país se han presentado 11 casos de feminicidio, en el mismo periodo del año anterior eran 9. Parte de los registrados en los últimos meses son el del 3 de febrero, cuando en la localidad Tunjuelito, un hombre situado a su expareja y en plena vía pública le propinó varias heridas con arma blanca. Tenemos la captura de un ciudadano que en momentos antes había agredido a su ex compañera sentimental, al parecer ya venían con problemas intermitentes, él se entera de que ella tiene otra relación y por eso la agrede con arma blanca, generando unas lesiones que posteriormente le causan la muerte. Otro caso se registró en San Cristóbal. En primer instante la pareja sentimental de la mujer había señalado que su muerte se debía a una práctica sexual violenta que ellos se acostumbraban a realizar. Sin embargo, la Fiscalía Seccional Bogotá logró esclarecer este suceso. Los expertos de medicina legal, la prueba técnica, la prueba pericial. Y en este caso el dictamen, como se ve en cuenta ustedes en las audiencias, determinó que la muerte fue por asfixia directa de la persona sobre la mujer. En abril se conoció que en un conjunto residencial de la localidad Suba fue reportado un caso de feminicidio luego de que una pareja sostuviera una riña con arma blanca. Hechos de intolerancia, en donde una pareja se agrede mutuamente, hay voces de auxilio, la llamada de unos tres advierte la Policía Nacional sobre esta situación. Al momento de llegar encontramos dos cuerpos prácticamente lesionados en múltiples partes de su cuerpo. Se auxilian estas personas y una de ellas lamentablemente por la gravedad de las heridas fallecen. De los 11 casos de feminicidio presentados en Bogotá, se registran dos en Bosa, dos en Usme y dos en Suba. Y de a un caso en la localidad de San Cristóbal, Usaquén, Mártir, Estunjuelito y Barrios Unidos. Gracias. 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 Gracias.